Los líderes del mundo se preparan para darle una demostración a Vladimir Putin de la unión que hay y de la alianza. Ellos estarían discutiendo en los próximos días una intervención hacia Rusia. Ya se le han dado algunas advertencias a Vladimir Putin, pero por ahora él no ha querido ceder. Entonces lo que vamos a ver es que la OTAN va a realizar la acción de aceptar a Ucrania dentro de la alianza. Esto, como lo hemos dicho, es casi una especie de amenaza para que Rusia sepa lo que está sucediendo. Se le habría pedido que salieran de la planta de Saporilla, que se retiraran, pero no se ve indicios de eso. Así que queda ahora hacer una demostración de fuerza. Ya sea con algún tipo de excusa, como la planta de Saporilla o también la planta de amoníaco que está en Crimea. Según un asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, la gira europea de Joe Biden es una oportunidad para demostrar que Estados Unidos ha recuperado su estatus global como un socio sólido y confiable para la paz, el progreso y la seguridad. Y es que todo esto es una gran gira para asistir a la cumbre de la OTAN. Se va a visitar Reino Unido y Finlandia y hay varios compromisos. Esto es hora de demostrar que los líderes de la OTAN pueden acabar con Vladimir Putin. Mientras tanto, Rusia trata de solicitar otra reunión del Consejo de Seguridad por la destrucción de los gaseoductos de Nord Stream. Esto ya es un alboroto simplemente porque realmente no se sabe si fue Estados Unidos, Ucrania o si fue Rusia. Pero por supuesto, ellos dicen que van a dar otro golpe porque no están dando mucha suficiente atención a esta investigación. Y esto es un pataleo todavía que tiene Vladimir Putin. Mientras tanto, siguen los bombardeos en la ciudad de Limán. Eso fue un bombardeo ruso que se supo, pues que por lo menos siete personas fueron dados de baja. Y esto sigue siendo lo que trata de hacer Rusia atacando a la población civil. Ahora mismo se ha dicho que bueno, son casi ya 500 días que se cumplen en el día de hoy por la guerra esta de Rusia contra Ucrania. Y por supuesto que han estado resistiendo mucho. Ursula von der Leyen dijo que ella, la Comisión Europea, aseguró que ellos van a estar con Ucrania el tiempo que sea necesario. Y es que hay que tener ese tipo de actitud, ya que Putin cree que en cualquier momento se va a cansar Occidente. Eso no va a suceder y ellos siguen diciendo Estados Unidos pronto se va a echar pronto los otros países. Y ellos están tratando de aguantar con esa posibilidad de que se cansen. No va a haber cansancio. De hecho, no va a haber elecciones en Ucrania hasta que termine la guerra. La de Putin se ve muy difícil con muchos actos que se podrían dar. Y por supuesto que Putin no tiene más que otra que esperar y tratar de ver qué sucede. Pero en el Interim, por supuesto, se han hablado ya de algunos levantamientos. Hay soldados que están bastante molestos. Hay un descontento muy grande. Algunos se le han incluso alzado ya a sus propios mandos altos militares. ¿Por qué? Porque lo siguen engañando. Ahora más que nunca y peor, lo siguen engañando. A veces no saben que los van a enviar ni siquiera a una guerra. Creen que es un entrenamiento y se los están llevando. Así es la desesperación y la presión que hay en ese momento. Ahora mismo nadie hubiera pensado que Zelensky o que Ucrania hubieran podido durar 500 días de guerra. Así que por eso es que Zelensky dijo Hoy estamos en la isla de la serpiente que nunca será conquistada por los ocupantes como toda Ucrania. Porque somos el país de los valientes. Este es un lugar simbólico y por supuesto que ellos simplemente siguen resistiendo. Ahora, por supuesto, Rusia está un poco incómoda. ¿Por qué? Porque le están enviando armas de racimo de parte de los Estados Unidos. Cada vez que le envían algún tipo de arma, Rusia siempre amenaza o dice lo que sea. Esta vez ha dicho que esto demuestra la debilidad de Ucrania. Una debilidad. Claro, ellos, Rusia, sí estaban utilizando armas de racimo. Y bueno, hay mucha gente como Gran Bretaña, Alemania, algunos no lo usan y no quieren que se use. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado. Esto produce una especie de explosiones múltiples que si cayera en algún lugar civil, alguna estructura civil, eso haría muchísimo daño. Pero la idea aquí es lo que ha dicho Ucrania, que ellos quieren infligir el mayor daño posible a las tropas rusas. Esto, por supuesto, ha asustado a algunos rusos del ejército que ya no ven mucha protección. Se ven un poco solos y se ven como que perdiendo esta guerra. Y por supuesto, ellos mismos pensaban que ellos tenían más poderío y ahora se han encontrado con alguien que les está haciendo una resistencia muy grande. Si la Federación Rusa ha estado utilizando de manera indiscriminada las municiones de racimo desde el primer día, entonces eso se puede realizar como legítima defensa. Ucrania tendría la legítima defensa, ¿verdad? Para utilizar lo mismo. Y es que eso lo empezaron a usar desde el inicio, desde aquí. Bueno, Turquía, Erdogan y Zelensky lo lograron. No dijo exactamente 100% aprobado, pero básicamente Erdogan dijo Ucrania tiene todo el derecho para ser de la OTAN. Esto se considera como un paso positivo y parece que no va a haber ningún tipo de objeción. Con esto ya se decide entonces que la OTAN ha seleccionado a Ucrania para que pertenezca a esa alianza atlántica. Y por supuesto que lo que viene ahora son estrategias y protocolos. Por supuesto, se requiere algún tipo de estrategia para que Putin se vea perdido. Una vez que Ucrania entre a la OTAN, se fumó todos los sueños de Vladimir Putin. Todo lo que él hizo fue peor. Y por supuesto, entonces le van a echar la culpa a él de que por culpa de Vladimir Putin, en realidad es que Ucrania ahora es de la OTAN. Todavía decimos que esa podría ser la única movida negociada que se podría dar para que Vladimir Putin quedara más o menos un poco menos mal. O sea, que quedara un poco bien. ¿Por qué? Se imaginen esto. Todas las pérdidas que ha tenido Rusia. Todos los objetivos que no ha podido lograr Vladimir Putin. Todos los problemas que tienen ya con la economía. Porque ahora la economía también está bajando. Todos los problemas que tienen. De hecho, se ven hasta allá descontentos los soldados. Se ha explicado que hay más tanques ucranianos que rusos en este momento. Estamos hablando como de 150 tanques ucranianos, por ejemplo, versus 125 tanques o 120 tanques rusos. Hasta eso. ¿Por qué? Porque se han perdido muchísimo. Se hablaba que Rusia tenía una mayor cantidad, pero no hemos visto esto. Todavía no lo hemos visto muy bien. Así que, aunque están bloqueando todavía a Suecia para la OTAN, por algunos conflictos que tiene Turquía, ellos van a resolver eso en cualquier momento. Y, por supuesto, ahí mismo van a decir que Ucrania va a tener que pertenecer. Como le dijimos, es una estrategia. Y vamos a ver lo que sucede en los próximos días. Y así vemos alguna retirada sorpresa de parte de Vladimir Putin. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.